Buenas tardes, soy el maestro Ángel Valderas Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y también profesor de Ciencias Básicas del Tecnológico de Querétaro. Agradezco a los jóvenes de Sonora que me invitaron a tener una conferencia sobre el tema del análisis de datos sobre el coronavirus. Yo estoy desde Querétaro, ellos se están organizando desde Guatavampo, Hermosillo, y bueno, la intención es poder compartir con el público que nos sigue un análisis serio sobre cómo se está difundiendo el coronavirus a lo largo del mundo y también en México. En este sentido, yo agradezco a Beto, agradezco a Esteban y agradezco a Elizabeth, que son los jóvenes que se organizaron para que se pudiera impartir esta conferencia. Al final de mi intervención habrá todo un espacio para preguntas, dudas, objeciones y comentarios. Bueno, vamos a comenzar primero señalando que si queremos tener una idea certera de cómo se está difundiendo este virus, el primero a nivel mundial y nos tenía que llegar a México, bueno, pues primero tenemos que ver quiénes son las fuentes de datos, cuál es su confiabilidad. Hay pequeñas divergencias entre las fuentes de datos. Esto es natural por la dificultad de los conteos. Hay diferentes usos horarios. Algunos conteos se están haciendo en Europa, otros se están haciendo en Estados Unidos. Hay naturalmente una fecha y una hora de corte donde se cierra un conteo y también hay una cuestión relativa a las fechas y horas de publicación. Bueno, yo voy a comenzar por compartir mi pantalla para que ustedes tengan la posibilidad de ver de manera un poco gráfica cuáles son las fuentes que yo he venido utilizando para hacer un monitoreo a lo largo del tiempo. Y, bueno, una primera fuente es el Centro para Sistemas Científicos e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, vía celular, vía tabletas, vía computadora. Ellos habían puesto a disposición su sitio web COVID-19, en el cual tenemos esta visión gráfica, en el cual podemos ver en el lado izquierdo el número de casos confirmados, contagiados con enfermedad, un mapa interactivo en la columna de la derecha, el caso de los fallecimientos y los fallecimientos en los Estados Unidos. Sin embargo, para un análisis un poco más profundo, yo no recomiendo checar estos datos, sino que si queremos tener los datos precisos con los que está trabajando la Universidad Johns Hopkins, nos tendríamos que ir a la base de datos que tienen disponible en la parte inferior. Esa parte inferior los conduce a la base de datos que ustedes pueden descargar, lo que les permite poder checar ustedes mismos esos datos. Basta que se vayan a Clone or Download y tienen acceso a los datos que pone a disposición el repositorio de la Universidad Johns Hopkins. Yo les sugiero, en cambio, que entren a World Ometers, que es un sitio que trabaja con los datos de Johns Hopkins, que se va actualizando de una manera más o menos tan rápida como la de Johns Hopkins. Nos muestra, por ejemplo, en este caso, el número de casos confirmados en el mundo, casi dos millones, y cercanas a las 120.000 millones. La ventaja que tiene este sitio es que nos permite tener una tabla de los más de 200 países que podemos recorrer y que podemos ordenar. Y lo más importante es ver qué nos están diciendo estos datos. Por ejemplo, aquí pueden elegir entre hoy y ayer. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hoy 13 de abril, el día todavía no termina en América, pero ya terminó en Europa, ya terminó en Asia. Y entonces, esa también es la razón por la cual de algunos países no se tienen los datos porque no han llegado o porque ellos ya están por entrar al 14 de abril. Pero una situación que podemos ver es si ustedes se van a Yesterday, son datos ya cerrados. Y lo más importante es cómo tenemos que leer estos datos. Bueno, pues estos datos los tenemos que leer en el sentido de que lo primero podemos ver el número de casos confirmados. En ese número de casos confirmados vemos a los Estados Unidos, que ya rebasó el medio millón de casos confirmados. Prácticamente, dentro de poco, España, Italia, Francia y Alemania van a tener el mismo número de casos confirmados juntos que los Estados Unidos. Y son los países que siguen Estados Unidos, en segundo lugar España, tercer lugar Italia, que durante varias semanas se mantuvo en el primer lugar de casos confirmados. Después sigue Francia y después sigue Alemania, países que tienen más ya de 100 mil casos confirmados. El Reino Unido ha superado a China, en el cual el avance de la enfermedad últimamente ha sido ya bastante lento, ya ha estabilizado, pero el Reino Unido ya superó a China. Irán, uno de los países más golpeados en el Oriente Medio, también ha sufrido bastante con el caso del coronavirus. Pero también otro país que ha ido subiendo es Turquía. Tres países muy pequeños, como son Bélgica, Holanda y Suiza, van ya del orden de los 25 mil a 30 mil contagiados. Canadá, de nuestro continente, también entró ya a esa fase. Y Brasil, el otro gigante de América Latina, también con 22 mil. Entre 10 y 20 mil tenemos a Suecia, Sudcorea, que es el otro país en el mundo. Los únicos dos que han estabilizado ya la parte del contagio. Está Israel, Austria, Rusia y Portugal. Después ya viene muy cerca de los 10 mil también de Suecia. Está Suecia, que no aplicó rápidamente medidas de distanciamiento social. Irlanda, que podemos ver prácticamente también como los 10 mil. India, que va subiendo poco a poco. Y después comienzan a aparecer países latinoamericanos, como Perú y Ecuador, con más de 7 mil contagios. Chile también. Noruega, 6 mil. Dinamarca. Y si bajamos, encontramos a México, con datos todavía del 12 de abril, 4 mil 200 contagiados. Otra cuestión muy importante es irse a la sección de New Cases, que son los casos confirmados al día, porque eso nos da una rapidez y también nos permite entender los números de nuestro país. El país en el mundo que definitivamente se están confirmando más casos al día son los Estados Unidos. Ha estado en los últimos días por el orden de 30 mil casos. Esto fue ayer, 27 mil. Sin embargo, también el Reino Unido ya va superando los 5 mil casos diarios confirmados. Turquía ya rebasó a Italia, que era el país que se había mantenido durante semanas también en primer lugar, como nuevos casos confirmados. España ya bajó de 4 mil al día. Francia y Alemania, que han venido subiendo en las últimas semanas, al igual que Rusia, ya rebasan los 2 mil casos diarios. Y después viene Irán, Bélgica, Brasil, Holanda y Canadá, también con más de mil casos diarios, que ya van muy adelante de China, muy adelante de Corea. Y después nosotros encontramos a México, del orden de 375 casos diarios. Nos supera Perú, de América Latina y Brasil. También otro indicador muy importante es este, que son las muertes totales. Estados Unidos había superado ya Italia la semana pasada, como el país con más fallecimientos en el mundo, 22 mil. Posteriormente Italia, después España, Francia y el Reino Unido, que son los países que tienen más de 10 mil fallecimientos. Después ya viene Irán, con más de 4 mil. Bélgica, que superó ya a China, a pesar de que Bélgica es un país pequeñísimo. China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Son 3.340 muertes en China. Alemania, que había tenido pocas muertes últimamente, ya llegó a los 3 mil. Es probable que alcance y rebase también a China. Holanda va del orden de 2.700 y Brasil, Turquía y Suiza va por el orden de 1.000. Y también esto nos permite ver a países como México y países de América Latina. En rojo viene marcado lo que se refiere a los nuevos fallecimientos de un día para otro. En Estados Unidos, la semana pasada, estuvieron falleciendo del orden de 2.000 personas al día. Hoy ha disminuido a 1.500. Después viene el Reino Unido con 700. Hay que recordar que Italia y España llegaron a acercarse a los 1.000 fallecimientos al día. Nunca tuvieron el nivel que se está teniendo en Estados Unidos. Hoy Italia cuenta ya con unos 400 fallecimientos al día. Es decir, está disminuyendo la velocidad. Mientras que lentamente aumenta la velocidad de países como Bélgica, Alemania e Irán. Y ya para cerrar lo que les puede ser útil este sitio, es también una comparación que viene en esta columna que tiene que ver con el número de fallecimientos con respecto al tamaño de la población. Lógicamente no vamos a considerar San Marino o Andorra. Son mini países, pero ya podemos ver aquí en el caso de España. España supera Italia. En el caso de 368 casos por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes. Y después viene Italia con 329, Bélgica, Francia. Este es otro tipo de comparación en el que se incluye el tamaño del país. Es decir, son los casos totales o el número de fallecidos divididos entre la población total. Bueno, este yo es lo que más les recomiendo. World Ometers trabaja directamente con World Ometers, trabaja directamente con los datos del Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Y nos permite un acceso más rápido para permitirnos ver cómo se van moviendo estos casos. Bueno, también muy recomendable es AirWorld Data. Este es un sitio que maneja la Universidad de Oxford en el Reino Unido y que les permite, trabaja con otros datos, ellos trabajan con el Centro Europeo para el control de las enfermedades. y en este sitio europeo que maneja la Universidad de Oxford, tiene la ventaja de que se pueden hacer comparaciones de manera dinámica, tiene muchísimos indicadores. Ustedes pueden lanzar una búsqueda automática, pueden comparar un país contra otro país y eso lo encuentran aquí, AirWorld in Data. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita este sitio de AirWorld in Data porque ya tengo una síntesis preparada al día de hoy con estos mismos datos en el que podemos ir haciendo una relación entre las distintas regiones geográficas. Esos son los datos de World Ometter. Sin embargo, estamos en, déjenme ver, para compartirles esta parte. Y entonces, en esta pantalla que vienen los datos de World Ometter, las tablas, pero la ventaja que tiene el sitio de la Universidad de Oxford es que se pueden comparar los países de manera gráfica y confirmar su evolución. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación de los países con más contagios que son los Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido, China y nos permite ver el comportamiento. Como China tiene su proceso acelerado de crecimiento que prácticamente se cierra en marzo y que podemos decir que se duró más o menos un mes. Prácticamente ya pudiéramos decir que el 15 de febrero comienza a estabilizarse y claramente se ve el retardo que sucede en países europeos. Bueno, en este sitio viene un cursor que nos permite mover el tiempo, que es lo que voy a hacer, la línea de tiempo. Ya China se va a ver que viene como casi una recta horizontal. y vemos como a partir de más o menos hace un mes comienza el crecimiento acelerado. Primero en Italia, que es esta curva en color moradito, que después aparece en España, pero que ya comienza a vislumbrarse aquí el caso de los Estados Unidos alrededor del 26 de marzo. Estas gráficas directamente en el sitio cuando pasan por encima les dan los datos y claramente se ve ya un retardo de estos países como España, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, en el cual todos siguen las mismas tendencias y nada nos hace pensar que no va a ser la misma tendencia en nuestro país. En nuestro país se va a comportar exactamente de la misma manera. La ventaja de Our Walling Data es que ustedes pueden seleccionar en la opción Add Country cuáles son los países que quieren comparar. Por ejemplo, aquí tengo una comparación de los países del T-MEC entre el 16 de marzo y el 13 de abril. Lógicamente, la enorme cantidad de contagios y la enorme rapidez de contagios en los Estados Unidos distorsiona estas escalas y entonces hacen aparecer a Canadá y a México con datos muy pequeños. También podemos comparar, por ejemplo, si les interesa ir comparando nuestro país con otros países, aquí viene una comparación con países de América Latina. Primero viene Brasil, en este caso son los casos confirmados, después viene Perú, después viene Ecuador, después viene Chile, pero observen cómo ya México viene subiendo y debajito de México viene Colombia, viene Argentina. Esto hasta el 13 de abril. Con respecto a la rapidez de contagio, también en our world data, ustedes pueden tener esa información, voy a dejar de compartir esta pantalla y ustedes pueden tener esa comparación directamente y hacer sus gráficas y poderlas ver de manera directa, poderlas manipular, poder ir comparando país contra país y observar que prácticamente en todo el mundo el tipo de comportamiento es el mismo. Si queremos cosas más cercanas, pueden irse al caso de los Estados Unidos. En este caso yo les recomiendo el sitio de The New York Times que está actualizando también más o menos en tiempo real, también con datos de Johns Hopkins, o sea, los mismos de World Ommeter, en el cual viene, en el caso de los Estados Unidos, la parte del contagio en el momento actual, 571 mil casos, 23 mil fallecimientos, pero que les presenta un mapa que es muy interesante porque se puede dar cuenta y es lo mismo que va a suceder en México, que los contagios tienen que ver también con regiones geográficas específicas. Tenemos una mancha muy grande en el noreste de los Estados Unidos que es toda la zona alrededor de Nueva York. Tenemos la parte de Michigan, tenemos también la parte del estado de Washington colindando con Canadá en el norte, tenemos la parte de Illinois donde está Chicago y podemos ver también algunas zonas pocos grandes en la zona de San Francisco, en la zona de Los Ángeles, en la zona de Louisiana, en Florida, en Georgia, pero muy pocos casos en la frontera con México, muy pocos casos, y en la frontera con Canadá, muy pocos casos, si exceptuamos la zona que está en Nueva York y Nueva Jersey. Pero también en este sitio pueden ver los casos por estado y en estos casos por estado se puede observar por ejemplo 195 mil casos en Nueva York, 64 mil en Nueva Jersey, es decir, prácticamente estamos hablando de más de 250 mil, casi la mitad de los casos en Estados Unidos se concentran en dos estados pequeños, Nueva York es pequeño, Nueva Jersey es pequeño y también el número de fallecidos, 10 mil en Nueva York, 2 mil en New Jersey. También es interactivo este mapa, ahorita le piqué en deaths y me los ordena en orden decreciente para observar que sigue siendo el norte de los Estados Unidos con Michigan, el siguiente país con más fallecimientos. Este es el sitio del New York Times y prácticamente en los países donde comenzó un crecimiento muy acelerado este tipo de análisis se comenzaron a hacer desde hace tiempo, por ejemplo este es un sitio italiano que pertenece al periódico El Sole 24 Hore que nos permite ir viendo también distintas cuestiones, por ejemplo a ellos les interesa contagiarse con Europa, aquí podemos ver en este caso los círculos representan el tamaño y podemos ver rápidamente como Italia, Alemania, España y Francia, aquí España ya con más contagiados que Italia y también ellos han seguido la trayectoria con otros países, lógicamente no se comparan con todos, una vez más aquí tenemos a China estabilizada ya prácticamente desde aquí, desde el día 23 a partir de sus primeros 100 contagiados digamos que China más o menos por aquí en el día 29 el día 30 digamos ahorita que tiene el 80 mil pero también aquí aparece Corea en el cual prácticamente Corea se estabilizó mucho antes y son los únicos dos países en el mundo con este tipo de curvas naturalmente estando en un sitio web ustedes pueden hacer sus gráficas más grandes un poco más pequeñas y después vemos aquí el crecimiento por ejemplo de España el crecimiento de Italia con España un crecimiento más rápido que Italia es decir previo en días anteriores pero aquí viene por ejemplo el Reino Unido Francia etcétera las están haciendo en muchos países por ejemplo muy importante para Italia y esto va a suceder en México es la tasa de letalidad es decir cuántas gentes fallecen aquí podemos observar por ejemplo que personas que tienen arriba de los 80 años de edad de los que han contraído la enfermedad el 31% ha fallecido el 26% tenía más de 90 años el 24% tenía más de 70 años si sumamos aquí tenemos 20 40 50 que prácticamente el 81% de las personas fallecidas tenían arriba de 70 años y si sumamos este 9.3 estaremos pensando que prácticamente el 90% de la gente fallecida en Italia tenía arriba de 60 años y bueno naturalmente ellos vienen haciendo sus gráficas de lo que va a suceder en México hay que tomar en cuenta que esta gráfica rosa muestra las personas que tienen el coronavirus pero que su situación no es grave no requiere hospitalización por lo tanto están en casa están en aislamiento domiciliario es mucho más esta zona rosa que la zona un poco rosa oscura son las personas que ya se recuperaron de la enfermedad es decir gente que desarrolló COVID-19 a distintos niveles la mayor parte a un nivel claro pero que ya van un poquito recuperados y la parte roja que es la parte crítica para todos los países en el mundo porque se refiere a las personas que se encuentran en terapia intensiva por ejemplo aquí podemos observar que el 31 de marzo había 4.000 italianos en terapia intensiva que han disminuido a 3.260 que de todas maneras es una cantidad muy fuerte este tipo de análisis se hace también región por región Lombardía es la región también al igual que en Estados Unidos es el análogo de Nueva York y en México sería el análogo del Estado de México y de la Ciudad de México zonas muy pobladas con una alta tasa de contacto entre las personas y eso es lo que ha sucedido en Lombardía la parte grave la parte crítica es esta parte de las terapias intensivas porque son las que requieren médicos y enfermeras especializados son las personas que requieren equipo especializado por ejemplo respiradores y nos tenemos que ver en el espejo de lo que ha pasado en otros países y tener que comenzar a hacer nuestros propios análisis ya cierro esta parte general digamos internacional con otro sitio italiano en este caso es de GD Visual del periódico República donde muestra como por ejemplo la tasa de letalidad en cada región de Italia son 18 regiones equivalen a nuestros estados de la República van a ser diferentes de lo que tenemos en México porque a final de cuentas también en este sentido va a ser una parte en México va a ser lo mismo va a haber regiones con mayor letalidad que otras regiones con mayor contagio que otras este tipo de gráficos interactivos son muy interesantes por ejemplo aquí comienza día por día del 4 de marzo en la escala horizontal tenemos la tasa de letalidad es decir cuántas gentes que contraen la enfermedad fallecen y en la columna vertical tenemos el taso de positividad una vez aplicadas las pruebas para el coronavirus entonces en este caso vean la dinamicidad y aquí vemos a Lombardía cada vez moviéndose más a la derecha porque es la región en Italia con el mayor taso de letalidad incluso superando el promedio que se tiene en Italia en Italia el promedio es de 12.33 mientras que en Lombardía ha llegado al 18.27 y también aquí se puede ver por ejemplo Liguria que está a la derecha del promedio 13.58 esas son mis recomendaciones para que ustedes mismos consulten estos sitios está el sitio por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud además y también el sitio de la Secretaría de Salud del Gobierno de México la Organización Mundial de la Salud pone a su disposición estos reportes diarios día con día hoy por ejemplo ya está el 13 de abril ustedes este reporte lo pueden descargar la situación que va dando la Organización Mundial de la Salud aquí en la derecha es por regiones geográficas que es muy importante analizar porque el virus sale de aquí de la región del Pacífico oeste en Asia específicamente en China después se extiende fuertemente al Mediterráneo oriental donde está Irán y poco a poco se ha ido extendiendo muy poco al sudeste asiático pero se extendió fuertemente al caso de Europa vean estos son los datos de hoy prácticamente Europa está llegando ya casi al millón de casos confirmados pero también podemos observar el crecimiento enorme de la región de las Américas sobre todo derivado de los Estados Unidos y después en este reporte de la Organización Mundial de la Salud vienen diariamente se presentan las cosas relevantes y después también viene el análisis parecido al que vimos en Worldometer pero con otros datos diferentes que no cambian mucho pero se mantiene por ejemplo España unos 10 mil más contagiados que Italia así son las cosas Alemania por ejemplo Francia todavía no llega aquí a los 100 mil y esto también es porque la transmisión de datos los usos horarios a qué hora se hace el corte a qué hora se cierra la situación de bajar los datos esto miren lo pueden descargar yo ahorita lo estoy descargando ustedes descargan lo pueden ver con calma es un documento PDF yo por ejemplo lo tengo aquí ordenado en mi sitio en mis todos los reportes que he descargado y bueno ahí tienen la situación con respecto a la Organización Mundial de la Salud y finalmente yo les sugiero mucho que revisen este sitio del gobierno de México coronavirus comunicado técnico diario en donde van a encontrar fundamentalmente dos cosas que vale la pena revisar una es esta el comunicado global y otra es la tabla de casos positivos ambos documentos también pueden descargar en este sentido podemos observar cómo por este último crecimiento en Europa prácticamente si sumamos en esta tabla la región europea con la región de América 480 más del 90% de los casos ahorita que se están confirmando se están moviendo entre Europa y América más o menos un millón 600 mil es pequeño el Mediterráneo Oriental más pequeño todavía el Asia más pequeña la zona donde nació el Pacífico Occidental y en África donde prácticamente no ha detonado la enfermedad y después aquí mismo el gobierno de México nos presenta la síntesis con un mapa en donde viene también por regiones más de mil contagios un estado que es Ciudad de México de 500 a mil un estado que es el estado de México de 251 a 500 dos estados que podemos ver aquí Baja California y Puebla y después viene de 100 a 250 ocho estados que ya todas las son viene también el número de defunciones global estado por estado los casos confirmados los casos negativos y el caso total de casos de personas estudiadas porque también hay que tomar en cuenta que la gente se va recuperando bueno dejo de compartir esto con esto ya se pueden hacer una idea de dónde pueden conseguir datos de manera confiable de tal manera que vayamos viendo el desarrollo estamos ante una pandemia una pandemia significa una epidemia en todo el mundo no podemos ver a México aislado como si México fuera una isla como si estuviéramos extraterrestres como si nada sucediera fuera no México lo tenemos que comparar con América Latina por tener condiciones socioeconómicas y culturales más o menos adecuada lo podemos comparar con América del Norte con Canadá y con los Estados Unidos por la relación geográfica que tenemos con ella por los 3 mil kilómetros que tenemos de frontera con los Estados Unidos también nos podemos comparar con Europa el ir siguiendo este tipo de análisis a lo largo del tiempo es lo que ha ido permitiendo por ejemplo las medidas que fue tomando el gobierno de México que las ha ido tomando a tiempo gracias al análisis que se ha ido haciendo a partir de lo que se ha observado en otros países algunos países europeos los agarró como desprevenidos o en algunas regiones más que en otras derivado de que en un momento determinado todos sabíamos que en diciembre del año pasado en enero de este año pues prácticamente nada más se hablaba de China pareciera ser que nada más China era el único país en el que había contagios pero no a partir de ahí inició en el caso de Europa un crecimiento tan rápido que ya observamos que supera con mucho al del pacífico occidental bueno hay que tomar en cuenta que por ejemplo nuestro país es de los países que tomó medidas adecuadas más rápido incluso que los Estados Unidos más allá de las críticas de mala leche que he visto en algunos lados en realidad hay que tomar en cuenta que la primera medida fuerte de cuarentena en México comenzó con la suspensión de clases en las escuelas esta medida se tomó en México el 13 de marzo que fue el último día de clases ese viernes 13 de marzo cuando apenas se tenían 26 contagios confirmados sólo para comparar Italia tomó la medida cuando ya tenían casi 4 mil contagios y en España cuando ya se tenían 2020 contagios más de 2 mil contagios es decir nuestro gobierno al ir observando cómo se venían manejando las cosas fue incorporando una serie de medidas que ya se habían tomado en otros países como las medidas de distanciamiento social bueno una cosa que sí quiero comentar es el número real de contagios se hizo mucho escándalo porque el doctor Hugo López-Gatell en las conferencias diarias que imparte a las 7 de la noche ruedas de prensa con los datos del día y que ya tiene más de un mes haciéndolo se hicieron un escándalo porque él habló de que había que multiplicar por 8 los casos confirmados que se tienen en México el doctor López-Gatell no es ningún improvisado tiene plena información él y su equipo de la Secretaría de Salud hay que recordar que fue su director de tesis el actual secretario de salud el doctor Jorge Alcocer es un equipo bastante preparado que saben perfectamente lo que está pasando en el mundo yo solo les muestro les hablo de una síntesis por ejemplo la Universidad de Göttingen en Alemania con los estudios que ha realizado dice que de la gente que tienen con casos confirmados en Alemania al menos debe haber 10 veces más Angela Merkel la primera ministra alemana dice al menos el 70% de la población podría infectarse el estudio de la Universidad de Oxford con respecto a la población del Reino Unido también que se puede infectar el 70% de la población en Italia hay ya varios estudios que hablan de un contagio entre 5 y 6 millones para una población que tiene apenas 160 mil casos confirmados es decir estaríamos multiplicando casi 40 veces el número de casos confirmados y en España para que nos hacemos una idea un estudio técnico de los hospitales muestra que al menos un millón de personas en España tienen síntomas del coronavirus es decir una cosa es los casos confirmados que es gente a la que se le hace la prueba y se confirma que tiene coronavirus esos son los casos confirmados que en el caso de español son 160 mil bueno pero luego vienen las personas que tienen los síntomas del coronavirus ahí subimos ya a un millón porque en ese millón es gente que tiene los síntomas pero no se le ha hecho la prueba porque están en aislamiento en sus casas porque el ataque digamos de la enfermedad es ligero es leve no hay necesidad de hospitalización no hay necesidad de llamar a los médicos y en ese caso se tiene entonces un millón pero si nos vamos a cuánta gente tiene el virus habría que multiplicar aproximadamente por 10 el doctor Hugo López-Gatell utilizó un factor de 8 pero este varía de país a país quiere decir que no nos debe sorprender en México que como en Alemania se hable de un 70% de gente contagiada o que incluso se hable de millones como sucede realmente en España y sucede realmente en Italia por eso es importante que tengamos a la mano datos certeros que nos permitan entender cómo van variando las cosas para que podamos prever qué es lo que va a pasar en México y veamos que así está sucediendo en otros países les voy a compartir ahora los análisis que yo he venido haciendo con los datos de la Organización Mundial de la Salud aquí tengo una tabla que viene por regiones en donde vienen las regiones donde el contagio es más pesado que es el Pacífico Occidental vengo con los datos desde el 27 de febrero cuando en Europa apenas había 486 casos confirmados en el continente americano nada más había 71 para que se den una idea mientras que en el Pacífico Occidental sobre todo por China y Corea ya había 81 mil de ahí se han venido incrementando hasta llegar a 120 mil 880 mil al día de ayer en Europa ya vimos que casi están aumentando a un millón 573 mil eso nos permite hacer gráficas como estas y prever miren aquí en cafecito es Europa aquí en rojo es América aquí en morado es el mediterráneo oriental donde está Irán y esta parte en azul es el Pacífico esto viene entre el 4 de marzo y el 12 de abril bueno cuando uno comienza a observar en esta zona que es cuando México está entrando a esta zona de crecimiento acelerado vean como era previsible en esta zona que Europa rebasara en número de contagios de casos confirmados a China como sucedió el 20 de marzo y luego seguido creciendo con esta tendencia altísima con respecto al Pacífico oriental pero después aquí viene América el continente americano que también comienza con una rapidez muy lenta más o menos por ahí del 22 de marzo supera al Mediterráneo oriental pero con una tendencia que es creciente y que era previsible que iba a superar también al Pacífico Occidental y dicho y hecho más o menos una semana después y luego sigue la tendencia que se ve más o menos paralela al caso de Europa y otro análisis que podemos ver aquí que tengo marcado en amarillo y en verde porque son los relevantes es comparar de un día a otro cuánto están aumentando los casos confirmados y vean cómo en el caso de Europa y de América más o menos desde aquí para el caso de Europa en Europa se comenzó a tener más o menos desde el 26 de marzo más de 30 mil casos confirmados al día y llegando incluso a 40 mil y en el caso de América sobre todo por lo que acabamos de ver en los Estados Unidos es desde el 3 de abril hasta el 12 de abril también superando los 30 mil llegando incluso a 40 mil a niveles europeos y eso nos permite hacer este tipo de gráficas que son las que nos muestran cómo va cambiando de un día a otro este es el caso de Europa y si podemos seguir una línea recta podemos ver claramente una línea ascendente más allá de que sea una gráfica oscilatoria que a veces baja a veces sube a veces baja a veces sube pero en general esta parte sube y luego viene América que comienza a tener a partir del 18 de marzo esta tendencia creciente y en esta parte que se mezcla un poco entre los nuevos casos que se tienen en América y los que se tienen en Estados Unidos y cuando digo América me refiero al continente americano no me refiero a como entienden los norteamericanos que cuando ellos dicen América se refieren a Estados Unidos y vamos a ver a lo que a muchos nos interesa nuestro país todavía los datos son muy pequeños miren este tipo de análisis yo por ejemplo no comencé a hacerlos al inicio pues porque digamos que hasta el 20 de marzo todavía no se notaba algo pero ya si nos vamos aquí y aquí corrijo esta gráfica viene más o menos del 13 de marzo hasta el 12 de abril me falta incorporar los datos del día de hoy que todavía no se publican pero más o menos puede ser ilustrativo porque tenemos un mes de diferencia entonces vean como México empieza a entrar en una etapa acelerada lógicamente no con la escala norteamericana pero si estamos ya al día de ayer a 4.600 casos por la tasa de crecimiento es probable que hoy 13 de abril estemos ya en los 5.000 después aquí viene en morado la rapidez de crecimiento diaria que también se viene ya levantando se empieza ya a notar puede llegar ya a los 500 y después viene en negro también se viene incrementando la cifra de fallecimientos hasta el 12 de abril el 296 en el caso de los contagios por estado yo he venido trabajando más bien esta opción me vienen marcando aquí en el lado izquierdo los 32 estados de la república vienen las fechas de donde empecé a contar del 29 de marzo hasta ayer 12 de abril y voy marcando con colores pues las zonas que nos deben llamar la atención por ejemplo Ciudad de México alcanzó a partir del 10 de abril más de mil contagios ya había alcanzado más de 500 el 5 de abril sin embargo observen como el estado de México a partir del 12 de abril alcanza también los 500 contagios en amarillo vienen los estados que ya van entre 250 y 500 aquí tenemos dos Baja California que alcanzó a partir del 10 de abril Puebla a partir del 12 de abril después vienen en anaranjado los que tienen entre 100 y 200 casos confirmados después en anaranjado más clarito los que tienen entre 50 y 80 en verde los que tienen entre 20 y 40 en verde más claro los que tienen entre 15 y 19 y sin color los que tienen menos de 10 que nada más es un estado de la república que es Colima basta recorrer con la vista de izquierda a derecha para ver que estas zonas blancas comienzan a pintarse de verde claro las zonas verde claro de verde oscuro las zonas verde oscuro de naranja claro las naranja claro de naranja oscuro las naranja oscuro de amarillo y las amarillas de rosa y de rosa en rojo esa es la naturaleza de un contagio y también en el caso de muertes he venido haciendo lo mismo puse aquí en amarillo donde se superan ya 10 muertes en verde entre 20 y 24 muertes que ya serían Puebla Estado de México California Sinaloa Ciudad de México y luego viene el caso de Ciudad de México ya en rojo a partir del 12 de año bueno esto es más o menos lo que vamos a ver en México yo en mi espacio de Facebook voy publicando algunos avances el contagio es tan rápido que prácticamente estos conteos todos los países lo están haciendo día con día porque cambia mucho de un día para otro y en el caso de México también solo que no hay necesidad de estar publicando diariamente esa situación quien esté interesado en mi espacio en Facebook Ángel Valderas pueden solicitarme el contacto y ahí yo voy publicando cuando se dan casos relevantes que un país rebasa otro que se alcance un determinado número de contagios que la velocidad se va incrementando y que eso nos permite de alguna manera ir viendo México no es ninguna excepción los 200 países en los que está desarrollando el coronavirus se están desarrollando aproximadamente de la misma manera hay que tomar en cuenta repito y no hay que alarmarnos de que el número de casos de personas con coronavirus es más grande de lo que realmente nosotros pensamos desde que inició la epidemia el médico expertos que son epidemiólogos infectólogos virólogos han venido señalando que hay una proporción que rige en el caso de las epidemias que es relativa aproximadamente 80-15-5 que significa 80% de las personas que contraen el virus no tienen ningún problema prácticamente en algunas ocasiones ni se nota es decir es gente que a pesar de que tiene el virus no tiene ningún problema a eso tenemos que agregar a los asintomáticos que no muestran absolutamente nada gente que ya contrajo el virus pero que como los síntomas son muy parecidos a los de una gripe estándar pues entonces prácticamente no lo notaron y algunas otras personas que quizás tuvieron un poco más de molestias fiebre tos pero no tan alta yo tengo amigos en Italia que me han comentado que ellos están casi seguros no están seguros pero casi seguros que tuvieron el coronavirus y ya se recuperaron porque los síntomas les decían que se sentían mal ellos viven en la zona de Milán son los últimos dos casos que me contaron es una pareja que han estado en México incluso y en el que ellos me decían es que tuvimos los síntomas nos comunicamos al análogo del 911 pero prácticamente nadie nos contestó porque les pescó en una zona en el cual había ya mucha gente más grave y entonces hospitales y médicos a la gente con síntomas leves les dijeron quédense en su casa quédense en su casa y traten de que pasen a menos que se pongan graves por ejemplo en el sitio que les recomendaba de Worldometer vienen marcados los casos activos los casos activos es la gente que actualmente tiene el coronavirus y para que se den una idea de los casos activos el 96% está en condiciones leves y solamente el 4% a nivel mundial están en casos críticos uno sale del coronavirus y solamente hay dos opciones o la muerte o la recuperación y a nivel mundial de los 500 más de 560 mil casos cerrados el 79% se recuperaron y el 21% son fallecimientos eso más o menos nos da una idea de ahí se habla la cuestión de la tasa de letalidad entonces no nos debe de sorprender porque ese es el comportamiento numérico repito en 100 países en 200 países así va a ser el comportamiento lo que va a diferenciar a un país de otro van a ser sus límites hasta dónde va a llegar el límite ya vimos que en el caso de China prácticamente su límite se acercó a 100 mil contagios en el caso de Corea del Sur se acercó a 10 mil contagios Italia ahorita que está comenzando a bajar un poco los contagios diarios es probable que cierre al doble de China en 200 mil contagios a partir de ahí siguen los contagios pero a una velocidad mucho menor entonces lo que les decía del 80 15 5 el otro 15% significa personas que sí tienen más molestias derivadas del coronavirus y que por lo tanto requieren atención hospitalaria lo que no quiere decir internarlos en un hospital puede ser que estén uno o dos días que requieran algunas cuestiones y ese 15% abandona el hospital no mete estrés al personal médico y la atención se da sobre ese otro 5% que es la gente que por distintos motivos sí requiere cuidados críticos específicamente terapia intensiva médicos expertos en terapia intensiva enfermeras especializadas en terapia intensiva respiradores mecánicos ayuda etc un 5% contraer la enfermedad significa morir de manera segura no por eso está la tasa de letalidad a nivel mundial del 20% que quiere decir de cada 100 que contrajeron la enfermedad 80 se recuperaron y 20 fallecieron pero esto va a cambiar de país a país tiene que ver con las condiciones hospitalarias con las medidas tomadas por los gobiernos y también con la disciplina de la población porque se habla mucho de Corea en el sentido de que Corea efectivamente es el país que los datos nos dicen hasta el momento es el país que ha tenido mayor éxito para detener la epidemia en su país a bajito de 10 mil pero hay que tomar en cuenta que eso también depende de las poblaciones de riesgo ¿por qué? porque está perfectamente determinado que no nada más es la edad un factor de riesgo ya les mostré en el caso de Italia que tiene bien estudiado que está falleciendo la gente arriba de 60 años de edad no también tiene que ver por ejemplo en el caso de nuestro país que hay enfermedades que son las más comunas en el muerte que son principales causas de muerte como la cardiopatía isquémica accidentes cerebrovasculares los infartos enfermedades pulmonares obstructivas crónicas infección de las vías respiratorias enfermedades de Alzheimer otros tipos de demencia cáncer de tráquea bronquio pulmones diabetes mellitus accidentes de tráfico enfermedades diarreicas tuberculosis otra población en riesgo y es en lo que estamos prácticamente todos en estas medidas de cuarentena es para proteger a la gente mayor y también para proteger a la gente que está más débil por situaciones de enfermedades previas por enfermedades que ya tenían hasta tres enfermedades cuando les llegue el virus otros tenían dos y también para proteger a todas aquellas personas que por sus condiciones socioeconómicas no se pueden aislar me refiero a todos aquellos mexicanos que viven al día y que tenemos un país que hay que recordarlo el neoliberalismo nos dejó un país con 60 millones de pobres con un sistema sanitario desmantelado con un déficit de 9 mil especialistas y que ahora estamos pagando el precio de esta situación bueno esto es mi comentario la recomendación es fuentes oficiales análisis serios de datos vernos en el espejo de otros países el comportamiento en México no tiene por qué ser diferente al de otros países el comportamiento va a ser el mismo vamos a tener un periodo de crecimiento acelerado de casos confirmados vamos a tener un crecimiento más acelerado de los casos día con día vamos a tener también un crecimiento más acelerado en el caso de fallecimientos como ha pasado en todos los países y eso no es porque en México se están haciendo las cosas mal no en todos los países desde Alemania a Estados Unidos Canadá Bélgica Holanda Dinamarca Italia España Reino Unido los países han venido aplicando medidas bastante semejantes ¿qué es lo que nos va a diferenciar? la cuestión económica es evidente que México después de 30 años de neoliberalismo y de ser un país saqueado no va a tener los recursos que tienen países ricos que se pueden dar el lujo de adquirir equipo médico de adquirir mascarillas respiradores que tienen industrias que se pueden adaptar que han invertido en ciencia y tecnología y que no dependen del extranjero como nosotros 30 años de neoliberalismo en México nos han dejado un país que importa el 96% de la tecnología que consumen esto es lo que nos han dejado 30 años de gobiernos del PRI y del PAN un país extremadamente débil pero que sin embargo tenemos que apostarle a salir adelante y a ser muy serios a no pasar fake news a desenmascarar a los que dicen mentiras y tener la cabeza fría y hacer un análisis bueno espero que les haya sido útil esto soy el maestro Ángel Valderas Puga facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro vuelvo a agradecer a Esteban a Beto y a Elizabeth jóvenes de Sonora por preocuparse por organizar esta conferencia y vamos a abrir una serie de preguntas o una serie de objeciones o una serie de comentarios para que podamos comentar y si puedo responder con mucho gusto lo vamos a hacer nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas 2 2 2